El colectivo Venía fuerte el colectivo Sintieron un volantazo Y ahí es donde el chofer Al salirse de la rueda Volanteó porque se le cortó el elástico De la dirección Y a su vez al dar vuelta El colectivo venía con los asientos sueltos El asiento Los asientos le pegaron a los chicos en la cabeza Sobre todo más los que venían atrás Cayeron todos arriba de los otros chicos Usted tenía familiares adentro Sí, tengo dos chicos La nena está golpeada en el hombro Y le duele un dedo también Mi nene también se golpeó la rodilla Están muy adoloridas Incluso la ambulancia vino Se llevó al chofer Y no han venido más Ni una ambulancia más ¿Juntaba en el río al colectivo? Y usted estaba arriba Fue una mañana bastante complicada Tuvimos un accidente De uno de los transportes escolares Llegando al SEM número 106 El colectivo que traslada a los chicos De las localidades de Mosconi Y Paso Córdoba Aproximadamente 40 alumnos Viajaban en ese colectivo Y volcó El rápido accionar de los profesores Y preceptores en ese momento Hizo que, bueno Por el tema de la temperatura Las bajas temperaturas reinantes Los chicos fueron trasladados al SEM Que está calefaccionado Y bueno, para brindarle la primera atención ¿Cuál es la situación en este momento? Y la situación en este momento Bueno, vino una ambulancia temprano Tipo 8 menos cuarto Y se lo trasladó Únicamente al chofer del colectivo Y quedando en venir otras ambulancias Para socorrer a los chicos que estaban golpeados Porque en su gran mayoría estaban golpeados Hay una nena que tiene una fractura en el pie Y otros tienen un golpe en el hombro O en el pecho O en la cabeza Y aproximadamente 45 minutos Esperamos la ambulancia Tuvieron que venir Desde un privado Para socorrerlos Afortunadamente En la puerta En este momento Tenemos dos ambulancias